Por primera vez desembarca en España una selección de casi 500 piezas procedentes de la excavación de Numancia y que hasta ahora se conservaban en Alemania. Son parte de la exposición Sulten y el descubrimiento de Numancia que ha inaugurado la Consejera de Cultura y Turismo en el Museo Arqueológico de Madrid junto a otras autoridades y que a partir de julio podrá verse en el Museo Numantino de Soria. Hoy asistimos a la inauguración de la exposición Sulten y el descubrimiento de Numancia. Sin duda una de nuestras actividades más ambiciosas pues en ella vamos a mostrar a todos aquellos que nos visiten el origen del descubrimiento arqueológico de Numancia y pretendemos trazar un recorrido contextualizado por la historia y el descubrimiento del yacimiento mostrándolo aprendido y sugiriéndolo aún desconocido para nosotros. Esta exposición forma parte de las actividades que la Junta de Castilla y León organiza para conmemorar el ased y resistencia que vivió el pueblo numantino por parte del Imperio Romano hace 2150 años. La efeméride que este año conmemoramos es una buena excusa para promover el conocimiento de Numancia y en ese contexto reforzar también la cultura como bien social y como factor de cohesión entre sociedades y entre territorios. Y para celebrar este aniversario desde la Junta de Castilla y León hemos configurado en Soria de la mano de las instituciones sorianas y de la Junta de Castilla y León una ambiciosa programación en la que se presentan variadas actividades de índole cultural, patrimonial, turística e incluso deportiva. Pero sobre todo tienen un denominador común. Son acciones en las cuales se fomenta la creatividad artística, actividades que cuentan con la participación de museos, de archivos, de bibliotecas y que impulsan la investigación y la actividad patrimonial de nuestro yacimiento arqueológico. La exposición cuenta también con piezas prestadas de otras instituciones. Destacan el vaso celtibérico de la Doma del Caballo o el diario de la excavación del arqueólogo alemán Adolf Schütten. Unas 700 piezas en total que invitan a conocer Numancia y la provincia de Soria. Unas 700 piezas en total que invitan a conocer Numancia y León